¡Hey! Ada un animalino perma 싱去 die y verás lo que vas a aprender Cuando testigo vivo por ti sistemas Estos son punk-gaciosos, es un payaso diaries Si ha mal alegros tiempo loco se marchó dejar un mensaje, que recuerdo hoy Los peligrosos que ayer fue buscándose Es difícil, es hermoso, lo más grande es el rodeo Le digo con certeza que tienes más emoción Que romper un sombrero, dispararte en onzas Por la vida entiende cuando mal andas suerte Soy payaso del rodeo Le digo ven, 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 animalito Ven, ven y sigue en el verano Me vas a aprender, no ven, pienso mi boca Le digo muy listo, muy gracioso Soy payaso del rodeo Le digo ven, 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 animalito Ven, ven, sigue en el verano ¿Qué vas a aprender? No ven, pienso mi boca Le digo muy listo, muy gracioso Soy payaso del rodeo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!